Amigos, compañeros, les pido una ayuda para mi hija, miren me encuentro aquí en este hospital del niño, soy una madre soltera con epilepsia, les pido encarecidamente que me ayude porque la verdad ya he estado muchos días, años aquí en este hospital, ya no puedo estar, ya lo que he hecho tanto y sigo luchando y quiero luchar hasta lo último con mi única hija que tengo, la verdad no tengo algo de más para pedir ayuda, no me queda otra más que pedirle a ustedes y la verdad que ha tenido siete operaciones, va por otra la verdad, ya no puedo, me quieren mandar a casa pero la verdad que no tengo a dónde llevar a mi hija, no tengo un lugar exacto como estar aquí en un hospital para poder ayudarla, tengo que tener eso, si no, no puedo salir de aquí, entonces el padre tampoco está con ella, entonces por eso yo le puedo dar mi número que ustedes de manos me ayuden, me den una caridad, una mano para mi hija, es mi única hija, es la única que pido, no tengo mamá, no tengo papá, me duelen tanto perderla de tantos años, pero he estado con ella, estar aquí, a veces le digo al doctor, yo no puedo, pero ellos me dan puertas, dice madre, siga adelante que sí pueda, y ahí, aunque cayéndome, desmayándome, pero ahí me levanto, y entonces me sentí mal, lloré, porque me decían, me dicen, me dicen, ¿cuándo va a estar aquí lejos? No sé, mi hija también me dice, a veces me quiero tirar por la ventana, pero ella no puede, porque no camina, no se levanta, porque no viera a los otros niños, que ellos caminan, ya no sé, de verdad, ya me siento mal.